de la empresa minera Las Bambas han salido a marchar por las principales calles de Cusco y Arequipa, esto debido a la paralización de las actividades mineras en la región Apurímac por los comuneros de Fuera Bamba y Huancaré. Esto inició el pasado sábado 20 de abril y afecta aproximadamente a 9 mil trabajadores. Cabe precisar que esta protesta es apoyada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. También se desarrolla de manera simultánea en la capital.